Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo la canción Rey, David, King, David De Underbook y Philip Esta es una canción que estábamos esperando La habían anunciado muchísimo Entonces vamos a ver que se trae esta canción Ya sabes si quieres que te salude, salúdame ahí abajo Y suscríbete al canal Y con mucho gusto la haré, entonces sin más que decir Vamos con la reacción Vemos ahí Underbook Entonces creo que esta canción va a ser Genial porque es contar la historia Del Rey David O eso creo, entonces vamos a ver Wow, wow, wow Tú vienes contra mí con tu jabalina Creo que es algo como diciendo Mira yo soy como el Rey David Si tú vienes con la jabalina, conmigo está Dios Tremenda esa rima Todo aquel que subestima se va a caer la boca Todo aquel que no cree en mí y en mi Dios King como el Rey David Creo que por eso se llama Rey David Soy un Rey como el Rey David No importa quien venga contra mí Dios está conmigo Como el hijo más pequeño dice ahí Como aquel que no habían mirado No habían mirado y no creían que Dios lo iba a escoger a él Pero precisamente fue a él El más pequeño Así igualmente eres tú y soy yo Somos como el Rey David Y somos hijos del Rey Los que te subestiman Llegará un día donde van a tener que mirarte Y van a decir Wow, no debí de subestimar Muchos se levantaron para que rean contra mí Y se olvidaron que el corazón de Giove este en mí Estoy cuidando del redil Así que no venga sin el venil Uff El flow, el flow de Ander Es un flow tremendo Salta en la pista Y no hay quien lo pare Polia, tú te debes medir Porque si no tú te vas a morir No te vayas a confundir Tú me afajes y mi flow es venil Que tengo cintas piedras lisas En el bolso pastoril No te confundas con esas cinco piedras Aunque es algo pequeño Si tienes algo pequeño Y crees en Dios Dios lo hace grande Así que No deben confundirse Un peñonazo en tu cabezota Y atrajo para ti Un peñonazo en tu cabezota Refiriéndose a eso Lo que hizo David Nosotros todos gigantes Que se nos presenten Problemas, situación, dificultad Con Dios lo podemos vencer Nací para ganar en inglés Te lo hice Hasta en inglés Nacido para ganar Nacimos para ganar Si estás con Dios Naciste para ganar Y no hay nadie que te pueda parar Y debes entender eso Porque cuando lo entiendes Estás aceptando Tu naturaleza Armalo un motín A los filisteos A esos que están contra ti A esos que no creen Que tú vas a llegar lejos A esos que siempre se oponen O piensan diferente Y no saben Que tú eres De reino Tremendo el flow De Underbox Tremendo el flow Cómo se mueve en la pista Todo lo que hace Y van una vez Representando Que es uno de los nuevos talentos Y vienen temas Para rato Y canciones para rato Porque Underbox Es uno de los que se levanta Aunque tú seas lo más pequeño Aunque tú te veas Como el más pequeño Siempre Dios ve algo en ti Algo dentro de ti Algo grande Así como el rey David Aunque era el más pequeño Aunque ninguno de sus hermanos O de su papá Creía que él era el escogido Dios vio Lo que hay dentro Y aunque esas pequeñas Estaturas no tengas Los recursos Dios mira tu corazón Y cae en él Así que Prepara tu corazón El rey David No importa Cuanto venga contra mí El rey David El hijo más pequeño No importa cuánto vengas contra ti Si Dios está contigo Tienes que aceptar eso Tienes que saber Que Dios está contigo Y es aceptarlo Es aceptarlo Creerlo en tu corazón Y confesarlo Porque si Dios está contigo Créeme que nadie Pero nadie te va a parar Pasos en anonimato Confundido en el pecado Muchos me subestimaron Yo siendo aquí el siervo amado Filipe es otro Que en cada pista En cada canción que sale Es un temazo Wow Tira rima Reunidos todos en casa Me echaron un aceite ungido Un profeta llamado Samuel Dijo que Dios me había escogido Me tocó pelear contra un incircunciso El cual ya es en el piso Te está contando la historia Te está contando la historia Del rey David En rimas Wow Este flow se parece Al flow que usó En Trastorno Trastornador ¿Se acuerdan De esa canción? De ese tema De ese álbum De Redimido completo Que causó Gran revuelo Y controversia Tanto en el mundo Secular O en la música secular Como en la música Cristiana Tremendo Y viene con este mismo flow El flow de Trastorno El flow Trastornador Tenemos el arca del pacto Y es que la gracia está a ti Escuchando el espíritu libre Me siento como David Escuchando el espíritu libre El Filip espíritu libre Recuerden Me siento como David El hijo de Dios no lo ves Yo sé que Saúl mató a mil Yo lo multiplico por diez Tenemos un piquete Wow Eso es algo que dice en la Biblia Que la gente decía Si Saúl mató a mil David mató a diez mil Y eso fue algo que jairó Incluso a Saúl Me gusta Me gusta cuando citan La palabra en uno de estos temas Que sube y que baja Y suena ese bombo Que suene la caja No me quede en baja Me pongo mi paja Tengo los truco y también la baraja No me quedo en baja Y no sigo mi caja Wow Eso es algo que también dice Que adoremos a Dios Con lo que tengamos Con todo Porque todo es de él Y para él Entonces adoremos a Dios Con lo que tenemos Ahí citando Lo que hacía David Escribía salmos Para el Señor Dice yo escribo Salmos para el Señor Y es wow Ponerse en el papel De David Ese gran personaje Bíblico Y una persona Como tú y como yo Que sufría También los mismos Ataques Los mismos deseos Pero una persona Que decidió obedecer A Dios Un corazón conforme Al de Dios Jesús es mejor Prueba de su amor Mira que David David no era un hombre perfecto Hizo muchas cosas Y si tú le hizo Cosas malas Cosas tremendas Pero aún así El amor de Dios Permanece Y es para siempre Escuchen esa partecita Cómo entra Cómo entra Es que es tremendo El flow de Anderbuck Escuchen No importa cuánto vengas contra ti No importa Porque Dios está contigo Y él es más poderoso Wow tremendo Y me gusta también El video Cómo está Plasmado Y O sea el diseño El diseño De la letra Porque es un video lírico Cualquiera Un video lírico Que se ve Se ve que está cool Está genial Y lo pensaron Excelente Wow gente Tremendo King David King David El Rey David Wow gente Tremendo este tema Tremendo esta canción Tremendo que los muchachos Estén haciendo algo nuevo Algo en este tiempo Música buena Música que suena Música que edifica Y que sonará mucho Y que seguirá sonando Bueno gente Entonces quédense con este tema Piensen en eso Tú eres como el Rey David Tú eres hijo de Dios Nadie está contra ti Si Dios es el que está al control Si Dios es el que lleva tu barca Nada te puede hundir Nunca olvides eso Porque cuando sabemos Que somos como el Rey David Igual de pecadores Igual de Le fallamos a Dios Muchas veces Pero igualmente Que nuestro corazón Sea como el de Un corazón Que dice la palabra Conforme al corazón De Dios Porque hoy está la diferencia Gente La diferencia está Entre tener un corazón Conforme al corazón De Dios Un corazón Que cuando peca Que cuando falla Lo reconoce Y no un corazón Al tío Porque cuando tenemos Un corazón Conforme al corazón De Dios Entonces Podremos ver a Dios Podremos hablarles Y te aseguro Que Él te escuche Bueno entonces gente Esta fue mi reacción A este tema Si te gustó Ya sabes Puedes suscribirte Allá abajo Darle like Que me ayudaré muchísimo Salúdame allá abajo Y te saludaré En el próximo video Entonces Sin más que decir Nos vemos en la próxima reacción Adiós Gracias